Tu, 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 tu Le hablo de mi amión Hay música y romance Tocando una canción Mientras bailo con ella Le doy mi corazón Ella era la más bella Era la estrella de todo el salón Cuando la vi bailando Se me dio vueltas el corazón Luego más animado Me fui a su lado Y le invité a bailar El ritmo que tocaron Ya nunca más lo podré olvidar Hay música y romance Tocando una canción Mientras bailo con ella Le hablo de mi amor Hay música y romance Tocando una canción Mientras bailo con ella Le doy mi corazón Laurita Mientras bailo con ella Le hablo de mi amor Hay música y romance Tocando una canción Mientras bailo con ella Le doy mi corazón Y desde ese momento Y desde ese momento No existe un tiempo Ni ningún lugar Me perdía en mi corazón Me perdía en sus ojos Me perdía en sus ojos Me perdía en sus ojos Que me quemaban con su mirar Yo era una hoguera Yo era una hoguera Mi amor por ella Mi amor por ella Me hacía arder Yo estaba enamorado Y nunca otra podría querer Hay música y romance Hay música y romance Tocando una canción Mientras bailo con ella Le doy mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video.